Hola, hoy te voy a mostrar cómo crear o actualizar artículos de inventario con BlitzReports. La carga de ítems de inventario se explica en la sección de carga en nuestra página web, así que si vas a la subida de artículo de inventario, encuentras una breve descripción de lo que puedes hacer con él. Por ejemplo, puedes crear artículos de inventario a partir de una plantilla de artículo, o puedes crear artículos a partir de un artículo existente en la misma organización. O también puedes asignar elementos a organizaciones adicionales desde el maestro. Y también puedes usar la carga de elementos para asignarlos a categorías, y así sucesivamente. Déjame mostrarte cómo funciona eso. Así que voy a cargar en la plataforma OpenAbility. Y luego eliges la carga de elementos. Y aquí tienes plantillas predeterminadas. Hemos preparado algunas plantillas para las diferentes áreas funcionales, porque los elementos de inventario tienen muchos, muchos atributos. Entonces, si abres una de estas plantillas, o si la tomas y miras la plantilla, ves que hay muchas columnas, son 310 columnas diferentes que se pueden actualizar. Y para facilitar a los usuarios, hemos preparado estas diferentes plantillas, por ejemplo, compras y recepción. Y también puedes crear tus propias plantillas, muy similar a Blitzreport. Puedes crear tus propias plantillas y definir qué columnas te gustaría ver, y en qué orden, y así sucesivamente. Así que cada usuario puede hacer eso. Vale, primero vamos a crear un nuevo artículo. Aquí tienes, para estas cargas, típicamente tienes un modo de carga. Y luego puedes decidir qué te gustaría hacer. Puedes crear elementos, y si eliges crear, se abrirá una hoja de Excel vacía, en la que puedes empezar a ingresar los datos. Y luego también puedes elegir crear o actualizar. Y luego puedes consultar datos existentes, o también crear nuevos registros al mismo tiempo. Y aquí, en esta carga de inventario, también tenemos un modo solo de actualización, que es para evitar que los usuarios creen elementos accidentalmente. Así que elijamos el modo de creación. Y la organización principal es B1. Entonces vamos. Primero abre la hoja de Excel. Ves que está corriendo. Luego abre un archivo de Excel. Que está habilitado para macros. Y tenemos las columnas amarillas, son los campos requeridos. Y las columnas grises son opcionales. Así que vamos a crear un nuevo ítem. Digamos, el ítem de prueba 9. Y queremos crearlo primero en un maestro. Y necesitamos una descripción del ítem de prueba. En esta descripción. Así. Y luego también nos gustaría crear el artículo en la organización M1 también. Y esto debería ser asignado desde la organización principal, como esto. Bien. Vean si tenemos todos los campos requeridos. Puedes guardarlo y luego subirlo. Entonces, ahora estoy subiendo el archivo. Y una vez que se sube, comienza el procesamiento. Así que aquí ves en el segundo botón, ves el estado de la solicitud de recuento CONC. Así que muestra ejecutando. Y básicamente, el archivo subido ahora se procesa en la tabla de interfaz abierta. Y luego se ejecuta el proceso de interfaz abierta. Y una vez que se completa, comienza. Se abre. Archivo de Excel mostrando nuevamente el resultado. Así que este es el resultado creado con éxito. Ahora encontraríamos nuestro artículo en la organización B1 y M1. Vamos a ver cómo se ve eso. Cierra el formulario. Abre los artículos maestros. Y busca ese artículo. Aquí está nuestro ítem. Y está asignado a la organización M1 también. Así que esa es la creación de un nuevo ítem. Pero uno de los beneficios de Blitz Report es que también puedes actualizar ítems existentes fácilmente. Así que supongamos que no queremos crear, queremos actualizar artículos. O podemos mantener el modo de actualización del creador. Puede hacer ambos. Y luego nos gustaría, si queremos actualizar un gran número de artículos, es mejor elegir un número mayor de trabajadores en paralelo porque podemos ejecutar la actualización en paralelo. Supongamos que queremos actualizar todos los compradores predeterminados para la organización B1, que es la organización principal. Entonces, nos gustaría actualizar todos los artículos donde el comprador es el señor Richard Fox a otra persona. Entonces, primero podemos consultar todos los artículos. ¿Qué son todos estos? Así que son unos 2,000 registros. Y ahora, ¿dónde está la columna del comprador? Aquí está el comprador por defecto. Supongamos que nos gustaría actualizarlo por otra persona. El señor Carl Blomberg. Entonces, podemos actualizar los artículos, luego guardar el archivo y subiremos todo el archivo. El servidor. Y ahora es un poco más grande. Y el procesamiento primero toma los datos del archivo de Excel y luego los divide en 10 lotes paralelos que hemos definido aquí. Y luego ejecutará el proceso de interfaz abierta de Oracle en paralelo 10 veces. Y luego, al final, una vez que se haya completado la última ejecución del lote paralelo, Aquí ves que el estado está en ejecución. A ver, ahora está abriendo el archivo de salida o el archivo de resultados. Y muestra éxito. Entonces, si ahora miramos cualquiera de estos artículos, deberíamos ver que el comprador ha sido actualizado a Carl Blomberg. Déjame ver los artículos. Y consulta uno de esos, digamos. Este, y sí, aquí está nuestro comprador predeterminado actualizado. Así que esa es la carga de ítems de inventario en Blitz Report. Gracias por mirar.